Hola, hola amigos, aquí andamos comiendo tacos de birria por el cumpleaños de Junior. Hola y todo. Hola, hola. Ya llegó, acaba de llegar del trabajo. Ya se van a servir sus taquitas de birria, sus quesadirria. Y Paola, aquí se anda sirviendo caldito. Un guzadirria. Bien rico, delicio. Esto se va a hacer unas tessaculas que es de birria. ¿De qué? De res. Están en los pernos. Así está el festejo de Junior. Cuando regresemos de allá de México, le vamos a festejar otra vez en un restaurancito. Pero aquí yo le puse a hacer tu comida. Y le puse a hacer tu comida favorita, que es la birria, que es la birria. Ahí andan. Sirviéndose carne. Bueno amigos, este va a ser un pequeño videíto. A ratitos subimos del pastel. hoy es su cumpleaños por eso le hice esta comida ya me habían despedido de ustedes pero quise explicar esto pero pues le dieron tiempo extra ¿verdad mi hijo? que trabajaste tiempo extra trabajó tiempo extra y llegó un poquito tarde y nosotros nos adelantamos con un taquito nomás porque ya no aguantábamos el hambre ya cuando llegaran ya le íbamos a entrar más a los tacos ¿verdad? si eres perrito para perre es que los hice chiquitos los limpiositos porque a veces se quedan y se quedan y se mojaron después que agarren más los partitos de chiquitos con su cebollita y con un poquito de su consomecito no te pases 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 ajú ay ajú bueno pues así está bye 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 no te pases no te pases